Ferias de Empleo Municipales Dentro de la estrategia de competitividad que viene impulsando la Dirección de Desarrollo Social de Azocol Flores y ante la sentida necesidad de generar nuevas propuestas para impulsar el empleo en el sector floricultor Nace el programa de Ferias de Empleo Municipales, el cual tiene como objetivos principales dinamizar el empleo en el sector floricultor, articulando la oferta y demanda de los municipios de influencia floricultora Promover la empleabilidad de familias en situación de vulnerabilidad contribuyendo a la construcción de una sociedad más justa y con mayores oportunidades para todos Visibilizar las buenas prácticas laborales empresariales del sector mediante la contratación directa y formal de los trabajadores Promover la mano de obra como fuente de ingresos y desarrollo para los municipios floricultores y generar empleo formal que garantice una estabilidad laboral Dentro de nuestros aliados destacamos a la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, ANSPE Departamento para la Prosperidad Social, DPS Alcaldía de Madrid Alcaldía de Facatativá Alcaldía de Suesca Alcaldía de Chocontá Y Cafam Durante el 2012 y 2013 Se han generado 6 Ferias de Empleo Municipales En Madrid Facatativá Suesca Y Chocontá En las cuales se han ofertado 1.012 vacantes Para desempeñar las diferentes labores de cultivo Post cosecha Y áreas administrativas Las ferias han contado con la presencia de más de 1.800 participantes Se han involucrado 12 empresas del sector floricultor Agremiado en Azocol Flores Básicamente nos da la oportunidad nosotros los jóvenes de conseguir el primer empleo De abrirnos campo en el sector laboral Una oportunidad es que uno tiene que aprovechar y aprender mucho más de flores y tener como una buena estabilidad Y que dan buenas oportunidades para uno estudiar y sacar adelante la familia y sueños Adicionalmente mediante esta estrategia La asociación busca que la comunidad en general Conozca conozca de primera mano la realidad de las condiciones laborales del sector floricultor agremiado en Azocol Flores Y los beneficios que las empresas floricultoras tienen para sus trabajadores Contribuyendo a mejorar no solo la empleabilidad en el sector Sino también recobrando la confianza de las comunidades A mí me parece que es una buena idea por parte de la alcaldía O de las organizaciones de las empresas Para tener en cuenta a más personas para los empleos directamente para las empresas Porque tiene uno más oportunidad de llegar a ellos que por medio de oficinas Porque nos interesa tener empleos con todas las garantías de ley Para que las personas puedan no solamente tener acceso al sistema de salud formal Sino que la familia pueda tener acceso al sistema de salud formal Que las personas adicionalmente tengan acceso a un salario digno Y que la familia pueda tener beneficios con ese salario digno Entonces buscamos que esta fecha de empleo se promocione a lo largo del país Para que nuevamente podamos ayudar a que las familias de la red unidas puedan superar la pobreza extrema Gracias a la solidaridad gremial Estamos demostrando que trabajar en el sector floricultor sí vale la pena Asocol Flores, 40 años marcando la diferencia